Si, lo se. Estas mareado con tanta incongruencia de poder vista en Dragon Ball Super. Un Super Saiyajin Blue con más fuerza que un dios. Un Tronk Super Saiyajin 2, pero con rayos azules, que puede vencer una fusión que ni siquiera Vegito pudo vencer. Y miles de otros elementos tan confusos que hacen explotar de ira nuestro sensible corazón de Saiyajin. Por lo tanto, hoy quiero volver a los tiempos donde todo era absoluto y definido. Y así rankear a los 7 Saiyajins más fuertes de todo Dragon Ball Z. Los valores que voy a utilizar para determinar las fuerzas de los personajes de forma ascendente serán. Super Saiyajin, Super Saiyajin Full Power, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 2 Full Power, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 3 Full Power y estado místico o definitivo. Así que comencemos. En el puesto número 7 tenemos a Goten. Si contamos el poder visto durante la saga de Majin Buu, ignorando todo lo sucedido durante el final de Dragon Ball Z, cuando Goten era un debilucho por falta de entrenamiento, Goten pudo alcanzar un poder similar al de un Super Saiyajin Full Power. En el puesto número 6 está Tronks Niño. Utilizando la misma lógica aplicada a Goten, Tronks Niño en la saga de Majin Buu alcanzó su máximo poder, llegando a una transformación similar a la de un Super Saiyajin Full Power. Además, en términos de fuerza, inteligencia y experiencia, era un poco superior a su mejor amigo Goten. Puesto número 5 es para Gohan del futuro. A pesar de que posiblemente Gohan del futuro no habría alcanzado el estado del Super Saiyajin Full Power, su experiencia en batalla y su talento latente le permitieron mantenerse con vida mientras luchaba con los androides 17 y 18. Quizás de no haber perdido su brazo, podría haber hecho algo más. Puesto número 4 tenemos a uno de los favoritos de los fans, sí, Tronks del futuro. Su poder máximo fue visto durante la saga de Cell, más específicamente en el retorno a su línea temporal. Allí acaba con los androides 17 y 18, a su vez que extermina a Cell antes de que éste se perfeccione. Sin duda alguna estamos ante un Super Saiyajin Full Power en camino a alcanzar el Super Saiyajin 2. En el puesto número 3 tenemos a Vegeta. Su orgullo es el motivo por el cual no está más arriba en este video. Es muy probable que de haber tenido maestro o al menos otra actitud, Vegeta sería el Saiyajin más poderoso de toda la serie. No lo sé con certeza, lo que sí sé es que durante la saga de Majin Buu, el príncipe de los Saiyajins alcanza su máximo poder, superando el Super Saiyajin 2. Podríamos decir que tomando en cuenta la transformación Majin y su nivel luego de ser resucitado, Vegeta alcanzó la fuerza de un Super Saiyajin 2 Full Power. En el puesto número 2 tenemos a... sí, tenemos a Goku. Aunque muchos afirmarán que estamos ante el más fuerte de todos, personalmente, y repito, personalmente, creo que no es así. Goku no es el Saiyajin con más potencial. Es más, varios en esta lista podrían superar su poder latente, pero lo que hace a Kakaroto tan especial es su corazón perseverante y su naturaleza guerrera. Goku trata de vencerse a sí mismo. Vive para encontrar nuevos retos y enemigos más poderosos, intentando cada día ser más y más fuerte. Pero ¿por qué? Simplemente porque ama pelear, y ese amor lo llevó a ser el más fuerte de todos, aunque no en términos de poder. Por lo visto en la saga de Majin Buu, Goku alcanza la fase Super Saiyajin 3 Full Power, mientras pelea con Kid Buu. Una transformación que es extremadamente poderosa, superada únicamente por... sí, el puesto número 1 en este video es nada más y nada menos que el gran... Gohan. Sí, lamento por todo aquel amante de Goku, pero Gohan es el personaje más fuerte de todo Dragon Ball Z, y si no fuera por su naturaleza híbrida, amante de la paz, el Saiyajin más fuerte que ha existido. En la saga de Majin Buu, pudimos contemplar su pico máximo de poder cuando alcanza su fase definitiva, superando incluso, y con creces, el poder de un Super Saiyajin 3 Full Power. Pero esto no es todo. Si nos remontamos a lo visto en la saga de Cell, cuando Gohan alcanza por primera vez la fase de Super Saiyajin 2, uno de los momentos más épicos de Dragon Ball Z, para mí, comprendemos que lo que alimenta el poder de Gohan es la ira, un sentimiento desconocido por alguien tan pacífico como él. Por lo tanto, si Gohan tuviera un corazón como el de su padre, sería sin duda alguna el ser más fuerte del universo. Más allá de los favoritismos, por ejemplo, mi personaje preferido es Vegeta, y utilizando los datos canónicos de Dragon Ball Z, creo que es indiscutible el orden de este ranking. Pero obviamente, si pensás diferente, te invito a que expreses tu descontento y tu opinión argumentada en los comentarios de este video. Gracias, insectos. Bueno muchachos, este fue el video de hoy. Si les gustó denle like, cualquier duda o pregunta comenten, compartanlo, y si pueden suscríbanse. Saludos.